Un golazo de McDonnell, un penal de McDonnell y un gol del catracho Alex López. Sellaron la victoria de la Liga contra el campeón nacional y si adjuntamos los tres puntos que sumaron Guadalupe y Limón, dejaron a los Guerreros del Sur de séptimos en la tabla del clausura 18. Zaprizas primero con 29, Herediano 28 de segundo, Alajuelense 27 y Santos 25 en zona de clasificación. Aparece ahora Guadalupe y Limón con 21, Pérez Celedón séptimo con 20 y muy cerca Grecia con 19. Los generaleños quedaron a cinco puntos de puestos de clasificación. Un poco de presión, bueno, por ser el equipo campeón también hay mucha presión. Igual si aún las matemáticas dan, vamos a esforzarnos, vamos a dar lo mejor de nosotros para lograr la clasificación que es lo más importante. Una posición incómoda, pero bueno, como le dije, mientras tengamos las posibilidades, vamos a dar el mayor esfuerzo para poder clasificar. El municipal Pérez Celedón comenzó los entrenamientos de la semana este lunes a las 3 de la tarde en el estadio de San Isidro del General.